No, no, es que esta niña la apagó ya. ¿Qué? A ver. Si les pongo una barba se parece a mí. No. No. Arrasa, arrasa, por favor. No. No, 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 no. Enquiste el pelo, pero no se ve. ¿Ya pusiste la otra cama aquí? Sí. Pon la cama pues para que los niños puse. Sí, gracias. No se ve ni pelo puse. Es que hay que pegar un picado de blanco. No, porque es esa farina. ¿Qué pasa, ayúdame? Toma la cama. Niña tan hermosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué te golpeas? ¿Por qué te golpeas? ¿Por qué te golpeas? ¿Por qué te golpeas? ¡Oh, parezco una niña! ¡Y mi corona! Ya no está. ¿Y cómo es niña que estaba peleando con ese colchoncito de ahí? Con ese colchoncito estaba peleando. ¿Dejame a todas mi coronita? No. ¿Dejame a todas mi coronita? Ah, ven tú por ella. Ay, pero hay una bozla. Y la raza se la comió. ¡Ay, una rana ya no se corre! No, 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 no. ¿Por qué me grabas? Porque quería que tuvieras que no. No, 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 no. ¡Ahora, mira! No es para hacer pintas, es un laptop. ¡C становится! ¡Chemista, araña, corre, corre! ¡Chemista, araña! No maten la araña, no maten la araña. Dejen la araña en casa. Es en mi cama. Es en mi cama. ¿Todo para una película? ¡Sí! ¡Sí, por favor! ¡Gracias!